¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un tercer vídeo, reaccionando a perros, aquí con el maestro Borja Caponi y un humilde seguidor. Aquí estamos a analizar la vida, analizar la vida. Suena demasiado bien eso. Hoy tengo unos vídeos un poco interesantes y creo que... ¿Qué me traes hoy? ¡Sorpréndeme! Hoy va a ser un poquito diferente porque lo que vamos a ver sale de lo que hasta ahora hemos visto. Y bueno, seguimos con la línea que hablamos en el anterior vídeo. Vamos a reaccionar a este primer vídeo que en breve lo voy a poner, que hay un suceso, lo vamos a analizar. Y lo demás lo vamos viendo sobre la marcha. No hay que anticipar datos. ¿Te parece si vamos a poner el primer vídeo? ¡Acción, por favor! ¡Dale caña! ¡Ah! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Me suena! Bueno, podemos describir si quieren lo que está pasando, ¿no? Hay un... vemos un... un husky... Pues lo primero que veo son humanos quietos, sentados, observando a sus animales. Eso es lo que me da... me causa sensación. Sí, sobre todo ante la actitud dominante, ¿no? De... en este caso el husky. Bueno, hay... sí, pero hay un alboroto de perros, hay una descompañización. Mira la cola. Mira la cola. Sí, sí. Y los humanos hay quietos como pasmarotes. Eso es lo que me sorprende. La verdad es que choca. Choca como... una actitud pasiva, mirando. Bueno, de momento está el husky que quiere apoderarse del territorio, está incumpliando a este labrador que le ve débil. Ojo al pastor alemán, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¡Uy! Ya, ya, ya se veía. Ya se veía venir. Y los humanos haciendo fotos. Me sorprende. Impresionante. Bueno, no... Yo no permit... yo no... yo en mi caso no permito que ocurra eso. Porque se puede crear una pelea multitudinaria. Lo he visto muchas veces. Sí, sí. Entonces, esto suele hacer un poco para demostrar... Mira cómo los perros... Sí, se organizan solos. Se organizan solos y más de... Bueno, el que pone ahí los límites es este pastor alemán que... Ahora mismo... También llamaba el safiano, porque tiene un pelo largo. Se llama el safiano. Le está humillando ahora mismo. Ya es más que dominación, ya es que le está humillando. Sí, le está diciendo... No te muevas aquí que domino yo todo. Tú, detrás. ¿Qué pasa? Que este husky ha querido... Ser el campeón del grupo, el jefe del momento, ¿no? Y el pastor alemán más joven... El que hay... Está detrás, al fondo. Sí. Con el dueño... Está por ahí detrás, con el señor de amarillo, ¿no? Está ahí, mira, se cruzan. Bueno. A mí me hace pensar que... Bueno. No sé qué opinas. ¿Cuál sería... Hablando de la dominancia, cuál sería el perro dominante aquí? ¿El que estamos viendo ahora o el que ha actuado? Bien. Vale, Borja, dime. Se traduce con... El Borja se ha quedado... El Borja se ha quedado pillado. Está simulando ahí en su cabeza qué está pasando. Bueno, esperemos a que vuelva un poco la conexión. De verdad que estamos grabando en un día de lluvia. Y... Bueno, estas cosas pueden pasar. Sí, Borja, te has quedado ahí bloqueado. Ahora, ahora, ahora. Vale. Bueno, estaba haciendo un poco de broma mientras no estaba. Yo también me he quedado bloqueado. Bueno, bueno, bueno. Claro, lo que te pasaba a ti, lo que te pasaba a ti, me veías a mí. Claro, bueno, yo comentaba a la gente un poco... Sí. Comentaba eso, Borja, que... Bueno, hacía una broma, ¿no? Que te has quedado pillado, ¿no? Yo preguntaba... ¿Cuál era de los pastores alemanes? ¿Cuál crees o cuál dirías que era más dominante de los dos? Bueno, aquí damos una movida de estatus social. El husky. Lo primero es que como no hay figura de control humana, pues los perros, lo que tú dices, deciden hacerlo por ellos mismos, ¿no? Bueno, puede ser que ya haya pasado esto otra vez. Porque lo que yo no entiendo es cómo los humanos, yo no permitiría que mis perros llegasen a eso. Exacto, claro. Porque este pastor ha bloqueado este husky, que puede parecer joven, es el típico perro joven, que quiere... que se está presentando en... como... Yo estoy aquí el... Exacto. Soy aquí el jefecito, voy con la conatiesa, estoy engordiando al otro sucesito, me estoy haciendo un suelito, y el pastor, que ya está dando vueltas a su alrededor, el primer pastor alemán, que tiene que ser también medio joven, le está diciendo... está como diciendo, no incordies aquí, no incordies. Entonces, cuando ya está la pelea, el más adulto, el de rango más alto, es como si el husky estuviera fuera de la manada. Y es como una especie de invasor, podría ser, de esa manada, y viene a incordiar. Entonces el otro le ha dicho, chiste, frénate, que aquí mando yo. Más claro, va agua. Más claro, va agua. ¿Podría el husky haberse dado la vuelta? Podría el husky haberse dado la vuelta, si eso se hace a Apolo, a lo mejor mi perro Apolo se da la vuelta. Yo no permitiría eso. ¿Pueden pelearse? Sí, sí, podría haber un contraataque, podría, pueden pasar muchas cosas, pero el pastor de pelo largo, el alsaciano, sabe perfectamente que el husky es inferior. Por eso ha ido con, como digo en mi documental, con el poder del convencimiento máximo. ¡Pum! Entonces no le ha dejado ni respirar. Y sí, claramente hay unos códigos del Dominance Down. ¡El Dominance Down! Claro que hay unos códigos. ¿Cómo se lo ha hecho el pastor? De la manera perfecta. ¿No le ha llegado a morder? No le ha llegado a morder. Y punto. Podría... Es que no es así siempre. Y hablamos porque muchas veces hay supuestos expertos que se piensan que esto siempre es así. Siempre es igual. No siempre va a ser así. No siempre es así. Está muy caracterizado todo este ritual. El husky que es el joven que está incordiando. El pastor que quiere decirle, ¡eh! Te estás pasando. Y al otro le dice, ¡eh! Aquí está el papá. El patriarca está aquí. Bueno, dicho con humor es un poco lo que vemos. Sí. Me sorprende... Exacto. Dime, dime. No, no. Exacto. ¿Qué vas a decir? Y perdón que te interrumpa. Pero es que es eso. La pasividad de las personas se quedan mirando. No son conscientes que podría haber pasado cosa peor. Si se revuelve el husky y entra en combate con el pastor alemán, vienen todos los demás, también pueden atacar al husky. Y se monta un tito hasta ahí que a lo mejor no sale ni vivo. O sea, es que, a ver. Pueden pasar muchas cosas. Tienes que anticiparte. Tienes que cortar. Oye, a la que veas, en más mínimo rasgo de que tu perro va de subidito por ahí, le tienes que cortar el rollo. Es que se lo tienes que cortar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ¿a qué estás esperando? Es que me gabrea porque luego pasan cosas. Perdón. Esto está provocado a posta para sacar este clip. Pero hoy el tío se pone a hacer fotos como mira cómo el alsaciano, el pastor alemán de pelo largo, ha sido quien ha controlado la situación. ¿Puede ser el alfa? Puede ser el alfa. Es que hay muchos tipos de alfa. Ahí va la pregunta. Hay muchos tipos de alfa según en qué contexto de manada esté, según con qué perros viva. Puede ser un beta. Puede ser un beta también. Porque en el vídeo al principio se ven el labradorcito y otros como más subisetes. Porque hay una estructura jerárquica. Entonces, el alsaciano estaba con su dueño ahí. Y en cuanto ha visto que han entrado en combate, automáticamente ha ido a decirle, tú no eres de nuestra manada. Está bien, que claro que sí, que es interesante verlo. Que sí que puede ser bonito. Que fíjate cómo hay entre ellos. Se comunican increíble. Pero no siempre va a salir así. Lo que insisto es que está como provocado a posta. Sabían lo que iba a pasar. ¿Por qué? ¿Qué hace este tío con la cámara de fotos ahí? Y todo el mundo sentado, incluso riéndose. Inclusive te iba a decir que los humanos están provocando esto. Porque no son la figura del control. Sí, sí, total. Yo no permito que ocurra esto. Yo estoy ahí, veo que el husky empieza a increpar. Al otro yo voy al husky y le paro yo. Porque yo también soy un perro. Yo soy el super alfa. Y yo le digo al husky, fuera. Mando yo. Para eso hay que aprender a hacerlo. Fíjate que lo tumba y el mensaje que podemos interpretar es el de aquí así, no. Pero para nosotros, ese mensaje no lo tiene que dar él. Lo damos nosotros. Y se lo anticipamos a los hechos. Punto. Se acabó. Porque evitamos, bueno, evitamos lo que podría haber pasado. Ahora ha pasado esto, pero podría haber pasado mil cosas más. Sí, sí, sí. Pueden pasar y de hecho pasan. Entre cualquier pipicán. No, no. Y ya hay movida. Se nota en este vídeo que es como si el husky hubiera llegado casi de nuevas. De todas maneras, claro, están como al final, ¿verdad? Los dueños del husky. Están como ahí. A un lado, sí. Y luego el husky acojonadete con la cola para abajo. Le han dicho, tía, en este nuevo territorio hay que comportarse. Pero claramente, lo importante en nuestras clases es que nosotros enseñamos a la gente a que no ocurra esto. Sí se ve que hay como una especie de manada. Están el pastor alemán más joven, el de pelo largo. Y estos labradorcillos, estos perrillos mestizos, que se les ven más sumisetes que están refugiados por los más dominantes, evidentemente. Los humanos están ahí de pasmarote. No dicen nada más que riéndose encima. Que me dan ganas de ir ahí, pero por qué reís, que se pueden pelear. Cuando uno ha visto tanta experiencia y tantas peleas, y ha visto mordidas de verdad, intenta evitarlo a toda costa. Y sí, y sí, aquí, bueno, pues podemos ver cómo el asociano bloquea al otro. Sí, oye, que sí, que sí, que son sus señales. Pero, ¿y si el husky le planta cara? ¿Podría pasar? Puede pasar, puede pasar. Y luego se para los, que se está jugando tus manos. Claro, la pregunta es, la pregunta es, ¿por qué no interviene el humano en esto? Porque él dice que lo hagan entre ellos. Me parece bien, pero es que yo, ¿para qué sirvo entonces? Entonces, yo debo de ser la figura del control. Bravo, ¿dónde queda el humano? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Dónde coño queda el humano? Total. Y creo que con esa frase cerramos este vídeo y... Venga, vamos, no se vayan todavía a una y más. Segundo vídeo, preparados, vamos. ¿Qué me traes? Qué cabrón eres, vamos ahí, venga, vamos. ¿Qué me traerá Debbie Blues? El exceso de energía en nuestros perros se traduce con frecuencia en nerviosismo, en comodidades y a veces hasta en graves problemas de comportamiento. Hoy voy a compartir contigo una rutina compuesta por tres ejercicios que te servirá para cansar a tu perro sin salir de casa. ¡Vamos! A veces nos encontramos que está lloviendo o que no tenemos tiempo para sacar a pasear a nuestro perro durante el tiempo al que está habituado. O simplemente... Yo he vas a comitarlo, ¿eh? Bueno, bueno. Entonces, si tu perro está en fases iniciales, hemos quedado que vas a hacer 10 sit y 10 down. Si tu perro ya sabe hacer esto, incluso tiene liberadoras, es importante que poco a poco vayas trabajando con tu perro para conseguir las liberadoras. Si las tiene ya, le vas a hacer los 10 sit, los 10 down más... liberadoras. ¡Liberadoras de estrés! ¡Claro! Después, lo que vas a hacer es, una vez tengas... tengas bien comprendidos los ejercicios de sit y down, probablemente estás viendo este vídeo y tu perro tiene bien comprendidos estos ejercicios muy bien. Vas a hacer 10 repeticiones alternando el sit y el down. Recoger algo. Pero, ¿de acuerdo? Sería algo parecido a lo que... Vale, lo he parado hasta aquí. Dale ahí, sí. Sit y down. El tuyo que hace... ¿El blues qué sabe hacer? Hace el down. ¿Sit o down? No hace igual, sí, sí. Al revés no hace el down, sí. Sí, sí, porque el sit down no le sale. Vamos a ver, vamos a ver, Manuel... Vamos a ver, ¿para qué cojones quieres tú que el perro haga sit down, down sit 10 veces al día? Como si fuera esto croce. Porque ellos piensan, ellos piensan que les cansa mentalmente. Ahí está la cosa. Es que no hace falta ni acabar de ver el vídeo. Claro, ¿realmente se cansa un perro por hacer 10 veces sit, 10 veces down y luego liberadoras? Que me suena a pelotas de esta china. Es que lo necesita el perro, realmente. ¿Crees que se cansa el perro? Un perro que sabemos que vive el momento. ¿Crees que se cansa con esto? No sé. ¿Qué dices? Para ellos sí. Para ellos le cansa psicológicamente. Mis perros... Ahora está lloviendo. Mis perros están durmiendo tranquilos en el sofá. ¿Por qué? Porque saben que ahora toca estar descansando. Tenemos una manía persecutoria también a partir de los programas y todo lo que... Estamos obsesionados con cansar al perro, tanto físicamente como mentalmente. Es una obsesión que lleva un montón de tiempo por todas las redes sociales. Y el perro está donde tú estés. Si tú no le provocas... Condicionantes constantes. El perro aprende a estar tranquilo. El perro está donde tú estés. Si tú estás tranquilo, el perro está tranquilo. Es una cuestión de transmisión de energía, de estados de ánimo, como siempre se decía. Si tú le estás siempre proporcionando condicionantes, que lo llama liberadoras. Es como que como hace cosas, libera estrés. Pero después de ese sit, que ahora quiero verlo, le das comida, a ver lo que hace. Partimos de que tienen el pensamiento sesgado, ¿no? De que un perro necesita hacer X ejercicios para liberarse, liberar el estrés. Bueno, vamos a ver cómo continúa el vídeo. Como si el perro fuera una fuente de estrés constante. Como si fuera una bomba que va a estallar. No entiendo. Cuando hay genotipo en temperamento de nacimiento, es importantísimo también entenderlo. No es igual un perro con un temperamento muy bajo, que duerme mucho, con un temperamento más alto. Pero si el perro... Si tú no le condicionas todo el tiempo y tú estás tranquilo, por mucho que sea un perro dominante, el perro va a estar tranquilo contigo. Aunque no le saques mucho. Porque si tú le estás siempre dando condicionantes y eres un dispensador de comida, el perro siempre está esperando cosas. Si tú no le condicionas a poquito, va a estar poco acondicionado. Porque vive el momento, como bien has dicho antes. Bueno, es que ahora volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, en el vídeo anterior. Es que en mi casa, yo lo que quiero es que, por ejemplo, Blues esté tranquilo, calma. Que no significa que no pueda jugar con él y tal, y haya un momento de excitación. Sí, lo pueden haber, pero hasta que yo digo, ya, pum, se acabó. Y ahí, él ya sabe que se acabó, pum, ¿vale? Y ahí interpreta, ya interpreta, en lo que le estoy diciendo. Los perros duermen muchísimo, claro. Los perros duermen mucho. A ver qué estímulo positivo le da. Seguro que comida, vamos a ver. Hombre. Ah, y dejadme los comienzos. Dale, dale. Sí. De pie. Sí. De pie. Down. Ok. ¡Vualá! Buena. Muy bien. Y para acabar, lo que vas a hacer es hacer 10 repeticiones de una habilidad nueva o de una habilidad que estés construyendo o que necesites repasar. Porque de esta manera le vas a exigir muchísima concentración y más esfuerzo mental. El perro quiere más. Quiere más. Te voy a poner un ejemplo de cómo construir una nueva habilidad. Una habilidad muy sencilla. Lola, ven. Que sería, por ejemplo, el twist. Te pones un premio de comida en la mano y haces que el perro te siga. Cuando ha acabado de seguirte, se lo entregas. Probablemente no querrás seguirte el premio. Aquí ya se lo puedes dar y luego le sigues. Igual al principio no te acaba de dar la vuelta. Por ejemplo, esto sería un ejemplo. Esto sería un ejemplo de un ejercicio para una habilidad sencilla. Lola, y ahora mismo, después de la rutina, le voy a enseñar o vamos a pasar... Corta un momento, corta un momento, corta un momento. Está viendo la actitud del perro, ¿no? Mira la cola. Tú imagínate que haces eso con un niño con ganchitos, con un gusanito. Imaginaros, por un momento, todos los que estáis viendo este vídeo, que esto lo hacemos con un bebé de dos años. A que parecería una tortura. ¿A qué dirías? Deja al niño, tío. A la chucha y deja al niño. No, es que le encuentras a la maría. No sé, sí, sí. Total. O sea, yo sé que a él, y de verdad nos encantaría tener con él una charla, porque es un buen tío y nos cae bien. Es una persona encantadora y lo hace con todo su amor. Y realmente al perro no le pasa nada. Está realmente... A ver, por hacer esto no va a estar más tranquilo ni se va a dormir luego. Porque son apenas ni tres minutos esto. ¿Qué lo haces? ¿40 veces al día? Es que esto es como que engancha, porque al final le estás dando una recompensa proteica. Le estás dando comida. El perro quiere la comida. Imaginaros su niño que le empiezas a dar vueltas. Y lo quiere coger, quiere coger el gusanito. Y al final, dame, 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 dame. Entonces, estás utilizando, estamos utilizando la inteligencia funcional, el condicionamiento operante a través de ser un dispensador de comida, porque el perro te está mirando la mano todo el tiempo. Tan sencillo como mover la mano el tuit y que dé una vuelta. Es que al perro le da igual. El perro simplemente está siguiendo la mano. No porque dé una vuelta se va a cansar psicológicamente. Simplemente está siguiendo la mano como un niño. Insisto otra vez. Imaginaros que es con un bebé de dos años, o de uno, o de tres. Que le das una galletita y el niño, cógela, 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 búscala. Y el niño te va a seguir la mano igual. Hace lo mismo porque es comida y la quiere. Y la motivación de la comida para los seres primitivos. También para nosotros. Pero tú no te vas a poder dar vueltas. Porque tú vas a decir, oye tío, no me toque los huevos, dame la hamburguesa, coño. No me mares, no me mares. Imagínate que te lo hacen a ti. Oye, ¿qué le dices? No te pases que te ha habido. No, es que le estoy enseñando una habilidad nueva al niño. A dar vueltas. Claro, por eso nosotros siempre tenemos una comparativa con un niño. Y luego dirán, es que no es un niño. Es una mente primitiva igual que un niño. A ver, todos los que digan que no es un niño. ¿Y por qué un niño haría lo mismo? Es que un niño haría lo mismo. Un niño da vueltas también. Porque está siguiendo la mano. Porque está depredando la comida. Porque no tiene conciencia de que le estás haciendo eso ni por qué. Entonces, el perro simplemente está siguiendo la comida que está en tu mano. Simplemente. Pero a ojos del espectador, quien está viendo esto, ¡ay, qué inteligente es! Mira cómo se sienta. Es antropomórfico. ¡Ay, mira cómo da vueltas! Pero si es que es una chorrada. Si solo tienes que moverla así la mano. Aprende rápido. El perro simplemente está siguiendo la comida. No tiene ningún mérito. La movida está que esto al perro le excita mucho, muchísimo. Eso es liberador. Yo pienso que es al revés. Porque lo que quiere que es cazar la comida. ¿Que eso le cansa psicológicamente? Realmente, no. Y ahora voy a abrir la caja de Pandora. Porque lo que voy a decir... Lo que voy a decir... Va a chocar un poco. Y hay quien lo entienda, hay quien no lo entienda. Pero bueno, espero que se entienda lo que quiero decir. Si vemos este tipo de habilidades en un tigre, o en un elefante, o en una ardilla, o en cualquier animal de los que podemos ver en un zoo, ¿qué nos parecería? ¿Bien? ¿Mal? Se hace lo mismo. Nos criticamos porque es un animal salvaje. Porque la gente dice, ese animal tiene que estar en el mar. Ese animal tiene que estar en la selva. ¿Y en un perro? ¿Por qué sin perro? ¿Por qué no tiene que ser un perro? ¿Ha dejado de ser animal? ¿Ha dejado de ser animal? Es la pregunta que hago. Porque le vemos al tropomórfico, porque toda la corriente de ese tipo de alistamiento está en auge. Ha dejado... Está desnaturalizando al animal. Empezando nosotros por aquí. Para nosotros sí. Para mí sí. Para ti también. Yo lo veo... Primero, que no es una chorrada, no soy para nada. Lo segundo es marketing. Lo tercero, nos engancha a nosotros también. O sea, a él, que es una buenísima persona. Es una bellísima persona. Le encanta hacer esto. Esto no es personal. Es una persona personal. Es algo... Es más... La visión. La visión que se tiene sobre esto. Claro. Mañana hazlo con blues esto. Practícalo con blues un momentito. ¿Para qué? 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 Es increíble. Realmente no sirve para nada. A ellos se piensa que al perro se hace más inteligente. Pero simplemente es un condicionamiento clásico. Punto. Me siento, me dan comida. Me siento, me dan atención. Me siento, me miran. Y mira la cola como está. Es que está muy feliz y contenta. Es que le expresa más esto que si no se lo haces. Sí. Entonces, estás condicionando a que, o sea, tú haces esto para que se concentre y esté más tranquilo, pero eres tú la que le estás provocando que esté más nervioso y más alterado. Porque va a recibir comida. ¿Qué es lo que quiere recibir el perro? ¿Comida? Claro. ¿Por qué hace cosas muy difíciles? Ya por instinto de supervivencia, obviamente, claro. No es que al perro, a ver, al perro, y hay que decírselo también a Manuel, al perro no le cuesta nada hacer esto. O sea, él no se cansa por sentarse. Está totalmente grabado en su cerebro. Es como si fuera poner la B después de la A. Poner el 2 después del 1. Es una tontería. Es como... Yo no me canso de sentarme muchas veces. Es una tontería. Dame comida, me siento. Dame comida, me siento. O sea, me siento mil veces cada vez que me das una comida. O sea, es... Cada vez que me das un estímulo proteico. Es que en realidad son... Me sabe mal por él, porque él lo hace con todo su cariño. Y piensa que el perro se cansa haciendo esto. Que es una habilidad psicológica, mental. Si no lo hace, el perro, ¿qué hace? Duerme, está por ahí. Por eso hay que... Está por la casa. El problema es que... Son demasiados condicionantes. Y eso le provoca querer más. ¿Por qué? Porque el perro, al vivir el momento, no es capaz de autorregularse en el solo. Entonces, es como que esto le va a enganchar. Pero como también vive el momento... Digo yo que este chico, después de hacer eso, yo qué sé, se va a hacer un café. O se va a echar una siesta. ¿Qué hace el perro? Pues se duerme. ¿Qué pasa? Que cuando él se levante, ¿qué va a hacer esa perra? Va a estar siempre condicionada. Porque él es un dispensador. En muchos momentos se pone el traje de dispensador. Yo digo que me ponga el traje de Batman. Para que el perro diga... Me voy con el capo. Hasta el fin del mundo. Pero él se pone el traje de dispensador. Y te das cuenta que mira la mano. ¿Qué es malo ni bueno? Ni malo ni bueno. Las citaciones de felicidad. Bueno, pues el perro quiere comer. Sí. Sí. Pero es que yo le podría dar la chachicha o el premio sin que haga nada. Pasaría lo mismo. No porque haga el movimiento de tumbarse y sentarse, se va a cansar psicológicamente. ¿Sabes por qué? ¿Sabéis por qué, amigos? Porque al perro no le cuesta nada. Es un resorte. Pip, pip, pip. No se hace más inteligente por hacer ese movimiento. No. Pero nosotros... Ellos creen que sí. Como humanos nos lo parece. Nosotros, como humanos, nos gusta que el perro haga cosas. Nosotros, como humanos, queremos que el perro no haga ciertas cosas. Y queremos programar al perro como si fuera un robot. Y esos son todos los problemas que existen. Por eso nosotros hacemos un reflejo con el estímulo condicionado orgánico. Yo soy su condicionante también. A nivel orgánico. No a nivel mecánico. Ocurren cosas constantemente a través del humano. Que me causan motivación. Entonces, ellos piensan... A ver, si es que todo esto lo he hecho yo hace 25 años. Por eso yo sé de qué hablo. Yo he hecho esto. Por supuesto que... Pero que nadie te va a poner en duda ninguna palabra. Es que, aparte, la movida es que... La movida es que no es cierto que esto al perro le quite estrés. Al revés. Le va a crear más estrés. Porque quiere comer. Claro. Porque yo pienso en que voy a comer a un sitio y tengo el estrés bueno, ¿no? Es que vamos a comer, vamos a comer. Para que la gente lo entienda, puedes estar todo el día igual. Puedes estar todo el día igual. Todo el día igual, haciendo lo mismo y el perro no se va a cansar. Te vas a cansar tú. El perro no. Entonces, ¿a quién cansa? Hostia, buen ejemplo. Tú imagínate que eso... Tú imagínate que se lo repites esto 40 veces al día. Acabas hasta la... ¿Sabes? Y el perro... O sea, alguien ve... Dejadme los comentarios. Alguien ve... ¿Esto es estrés? Dejadnos en los comentarios. ¿Veis estrés o no veis estrés? Venga, Borja. Vamos a pasar al tercer vídeo. Y creo que ya último. ¿Estás listo? ¿Preparados? Vamos allá. A ver qué me traes. Vamos allá. Vamos a una cosa bonita. Manuel, guapo, te queremos. Bueno. ¿Qué te quiere? Para enseñar a hablar a tu perro, primero juega algo con él para que se emocione y llene de energía. Un momento, no, no. Luego, cuando esté contento, sostén un premio de modo que lo pueda ver. Espera a que el perro lo vea y después escóndelo rápidamente detrás de tu espalda. El perro empezará a ladrar en cuanto lo escondas. Cuando lo haga, dile, habla, y dale el premio para recompensar su comportamiento. Sigue practicando este truco todos los días y empieza a quitar los premios hasta que ladre cuando digas, habla. Borja, habla. Luego te vas a salvar a que te den cerveza gratis. Eso lo hacía yo con Bucci Pelayo. Íbamos a ver a Román, que es paz de cáncer. Dile que hable, dile que hable, dile que hable. Habla, habla, guau, guau, guau. Y le tiraban el salsichón, ¿sabes? Bueno, al final es el perro que te está condicionando a ti. Ahí está. Esa era la trampa, pero veo que aquí no hay quien te pille. La trampa es que el perro te condiciona a ti. Exacto. Ladro, me dan comida. Tu primero le motivas. Es como a un niño. Te imagínate, siempre os digo lo mismo. Imaginaros que nacéis con un niño. Que le enseñas un caramelito y se lo escondes. ¿Qué va a hacer el niño? ¡Ah! ¡Niñe! ¡Niñe! En vez de ladrar... Entonces, ¿qué pasa? Que hace cualquier cosa o grita. ¿Qué pasa? Que si tú luego dices habla y ladra, dices... ¡Ay, mira, te entiende! Simplemente... O sea, están... Es como que nos estamos condicionando mutuamente. ¿Y si se tornan las cosas? Tú le condicionas... Claro. Tú le condicionas y el perro se condiciona. Oye, tengo hambre. Ahora voy a empezar a ladrar porque he asociado que cada vez que hago un ladrido me va a caer comida. Podría pasar. Y empiezo a ladrar... Venga, toma, toma. Podría pasar, David. Podría pasar. Podría pasar. Pero bueno, es que la gente, mucha gente, y espero que sea poca, no lo ve así y lo hará porque quiere que su perro haga cosas y la caga y la lía. Es que por eso vemos este tipo de vídeos, pues para, aparte de la reacción con humor siempre y el respeto a las personas, pues para abrir la conciencia de que, ojo, cuidado con las cosas que veis por internet. Pero hemos hecho todo, que yo esto lo hacía. Sé que yo he hecho esto también hace muchos años. Mucha gente lo sabe. Y la pregunta es, ¿cómo se siente el humano cuando ocurre? Le sube el ego. Sí, sí, bueno, eso ya. Le sube el ego. No sube el ego. Porque luego, esto se lo enseñan a la gente en el parque. Ah, mira, ladra, ladra. Bú, bú, ah, flipas. Y se te pone, se te pone, se te pone. Ya sabéis. En fin. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Entonces, claro, tú luego no enseñas la comida. Claro. Entonces, claro. No, es que me paro muy en esto. Me paro muy en esto. Claro, ¿qué pasa? Que hay una... Se puede transformar ese condicionamiento operante en comunicación para que el perro te mueva para conseguir algo. transformándose en inteligencia adaptativa. Aquí, en este caso, el perro puede utilizar el recurso de ladrar para otra cosa, para otra función. Para llamarte si se ha quedado encerrado en un sitio. Para avisarte de algo. Puede haber una comunicación, ladro, y ¿qué va a pasar? Pero, ¿no quieres decir que esto es, ya de forma natural, parte de la inteligencia instintiva? Puede ser, claro. Pero tú puedes también, ¿ves? Pero puedes adelantar el... Puedes adelantar esa adaptativa para... El perro la podría utilizar, ¿ves? Aquí sí hay un pensamiento de esa ligera conciencia, como hablo tantas veces. No de tuyo interior. Sí, por la inteligencia instintiva, si no está en peligro, puede llamar, puede ser un avisador. Pero puede adelantarse... A esa inteligencia instintiva el hecho de enseñarle a ladrar. O puede volverse contra ti, que el perro empiece a ladrar por cualquier cosa. ¿No sabes todo lo que hemos jodido? Bueno, pues, Borja, no sé si tenemos tiempo para un vídeo más. Más o menos, llevamos 36 minutos. Seguramente la gente va a comer. Ponme una cosita cortita. Venga, vamos. Venga, no es muy cortita, pero con el principio creo que ya será suficiente. ¿Estás preparado para el cuarto y último vídeo? Vamos, a ver. Hola, ¿qué tal? En este vídeo les voy a enseñar cómo entrenar a su perro para que cuando le llamen, él venga. Y también les voy a enseñar que nos salga el caso justamente cuando le decimos su nombre. En este caso pueden apreciar Lars. Así. Muy bien. Para que su perro haga eso al momento de que le digan su nombre. Para que entienda que él es Lars. Lars. Muy bien. Perfecto. Procedemos a los pasos, a lo que tienen que hacer. En este entrenamiento no vamos a necesitar correas, ni cadenas, ni collares. Para el momento ahí. Para el momento ahí. Al perro se la suda. Nos están engañando. Pero este tío nos está engañando, este señor. Nos está engañando porque, no sé, ¿qué coño está la mujer cocinando un ceviche o algo? Con el salón. Al tío es el aso. Esta mujer cocinando algo porque el perro no para. Fijaros que curioso, que ni él se da cuenta que el equilibrio está con la nariz. Y la nariz es el primer instinto. Y encima está cortada, está picada. ¿Has visto que hay saltitos? Sí, sí, sí. O sea, está, mujer coño, déjala hacer las empanadillas colombianas, coño. Está, alguien está en la cocina preparando algo. La persona que esté preparando el pollo tiene más atención, tiene más atención del perro que no este. Bueno, bueno. Entonces, pero fíjate cómo va la clase de ojo. Cómo los administradores convencionales necesitan que nos mire a los ojos. Pero el propio instinto del perro hace que la nariz vaya primero. Y hay que forzar los ojos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Vamos a ver. Ahora que has dicho esto, vamos a ver el ejemplo. Es que este vídeo, Borja no lo ha visto. Se los pongo yo y él no lo ha visto. Ahora vas a ver. ¡Qué cabrón! Nada, nada. A ver. Una vez que tengo premios ya en la mano, el perro va a estar ensuciado, Mado. Va a estar ensuciado, Mado. Primero empezamos con su nombre. Entonces, agarramos el momento justamente cuando el perro esté distraído. Y lo llamamos por su nombre. En este caso, este es el ejemplo perfecto. ¿Qué ha pasado? Lars. ¡Muy bien! Si nos hace caso, premiamos. Si no, seguimos insistiendo, perdón. Hasta que él voltee y nosotros le damos el premio. Buscamos otra vez el momento cuando él se distraiga. ¡Lars! ¡Muy bien! La orden tiene que ser firme. Tiene que ser un poco con poder la palabra para que él voltee así como aquí onda. Que nos vea los ojos. ¡Lars! ¡Lars! ¡Muy bien! Pero cuando quiero que me vea, no es al brazo, no es a la mano, no es al premio, no es a las piernas, no es al pecho, es a los ojos. ¡Lars! ¡Muy bien! Aquí se ven, él hizo contacto conmigo. Aquí lo felicito muy bien, chiquito. ¿Por qué? Porque sí me hizo caso. La verdad, igual. ¡Lars! Eso, muy bien. Por ejemplo, si nuestro perro se queda en un lado, se queda activado bien a otro lado, lo que sea, hacemos ruidos extraños. Ejemplo. ¡Muy bien! Y siempre decimos el nombre. Siempre decimos el nombre cuando nos voltea. Muy bien, chiquito. El perro se necesita practicar y practicar su nombre. ¿Lo ha visto, no? Con esto ya hemos visto suficiente. O sea... Bueno. ¿Qué me dices tú de esto? ¿Qué me dices tú? Es que me recuerda a mis superprincipios. O sea, es que esto me recuerda hace 35 años. Cuéntame, cuéntame. Me río mucho, me río mucho. Primero me río porque es esa acción de falso control, ¿no? Como que dice, el perro me tiene que mirar a los ojos. Ya está metiéndole valor antropomórfico, como si fuera una persona. Lo dicen todos. Las personas, las personas sí nos miramos a los ojos. Los animales no se miran a los ojos. Eso está claro, ¿no? Vale. Yo no necesito... No es una comunicación. Se miran para retarse, si están enfocados. Puede haber un ligero contacto visual y a lo mejor en ese ligero contacto visual te está dando mensajes súper rápidos. Que no mucha gente sabe leer. Pero amenaza, pero amenaza. Entonces, no necesitamos que nos miran a los ojos. Eso lo primero... Perdón. No necesitamos que nos miran a los ojos. Segundo. Él cree que porque yo le llame y me mira a los ojos, yo ya tengo el control. Y estamos viendo y de eso, por eso nos reímos tanto, que a este perro se la suda, se la suda esta persona, ¿vale? Y allá donde hay otra persona con comida, por más que tú le digas, lunch, lunch, con tono de sargento, pero si nos llamara más la atención, la otra comida va a ir a por la otra. Entonces, ahí no hay un control verdadero. ¿Cómo se consigue el control verdadero? Entonces, mucha gente se preguntará. Que nos llamen. Que nos llamen, Borja, y se lo explicamos. Hombre, hay muchas cosas. Hay que llamar, hay que llamar. Primero, que nos movimos del aire. El segundo, evidentemente, hay que corregir muchas cosas. Y hay que entrenar a la persona. Al final, es que ese contexto está en una habitación, un sitio reducido. Primero que este perro tiene un temperamento muy bajo, este paramute, ¿no? También esa raza, a veces son bastante tranquilos. Y tiene un temperamento de nacimiento tranquilo. Pero el coñazo de estar, la obsesión de que nos mire a los ojos, que lo dicen todo, es antinatural para el perro. Porque ellos se miran a los ojos para retarse. Todos los machos dominantes de camadas diferentes que se encuentran en un parque y se van a mirar como reto, como hacen los boxeadores antes de una pelea en el ring. Que se miran a los ojos. Es una cuestión de combate, ¿no? Entonces, cuando hay mucha tensión en los ojos, ¡pum! ¿Por qué se miran a los ojos? Para verse los puntos débiles también. Para ver si uno cede, si uno baja la mirada y tal. Si hay unos temperamentos iguales, estalla la guerra, ¿no? Si no son de la misma ganada o puede pasar con padres y hijos. Lo hemos hablado mil veces. Digamos que la socialización es muy subjetiva. El perro le obligamos a mirar a los ojos. Pero la movida es ¿por qué? ¿Qué más da esa antinatura que nos mira a los ojos? Esa antinatura. Pero provocamos eso porque lo hemos decidido así durante tantos años de administramiento. Como si mirase... Imagínate que el perro mira, yo que sé, para otro lado. Al perro le da igual. Si te mira a la cara o no. Evidentemente el perro te va a leer tu anticipación a lo que pasa después. Porque el perro va por delante de ti porque te siente por dentro. Una manera para hacer la llamada. Tú puedes condicionarle, como lo hacemos nosotros, aquí, 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 más comida. El típico toma. Puedes hacer... Yo podría practicar esto de una manera muy orgánica. No tan mecánica. Todos los días, series de tres o cuatro veces. Aquí, 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 pum. Incluso cuando le pongo la comida. Aquí, 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 pum. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Es una invitación a venir. Aquí, aquí, aquí. Y de nuevo más lejos. Aquí, aquí, aquí. No, bing, 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 pum, pam. Como si fuera un sargento. Hablando casi una invitación a venir. Y ya que os recuerdo que el sonido agudo lo hacen los cachorros para mamá, ven aquí. Es como que es una mezcla entre sonido cachorril y condicionado. Y alerta. Aquí, 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 más comida. El sonido. No, porque los sonidos graves. Los sonidos graves es aléjate. Sonido graves es aléjate. Y él está... Por eso el perro está incómodo. Es como incongruente para el perro. Sonidos graves. Hay una disonancia ahí. Y luego tocándole. Sí, 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 sí. Y luego tocándole. La recompensa histérica. Sí, 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 sí. Que ni lo tiene. El perro se da los cojones. Ha fésido. El perro da igual. El perro le dices a toma. El perro le dice toma. Y le das. Y te viene. ¿Cuántas veces hemos visto en el parque la típica señora que iba con las bolsas a dar de comer a los patos y a los perros y a los gatos? Y pasaba por la típica plaza donde estaban los perretes, los típicos tipicanos antiguos o de ahora, pero no son antiguos. Y pasaba la señora con la barra de pan. Toma, toma, toma. Y todos los perros iban a la señora. Y ya está. Y la señora encantada. Y eso era una llamada muy orgánica. O sea, todo esto para mí está requeteforzado. Pero queda muy bien ante la galería acariciar al perro. Pero es que el perro hay un momento que dice déjame ya, tío, que me quita la cabeza. ¿Qué puede pasar? Que este perro pueda marcar algún día, algún día pueda ser el caso, que pueda marcar a esta persona. Simplemente porque esta persona no sabe cómo ser realmente esa... El capitán del barco podría decirle, dámelo ya, coño. Le podría decir, dámelo ya, dámelo ya, déjate de rollo. De hecho, fíjate cómo se tira la comida. No la respeta, no se acerca despacio y le coge... No, no, se tira. Como sin ningún tipo de respeto, ¿no? Entonces... Muy buena observación, muy buena observación. Yo qué sé, para nosotros todo es muy antinatural. Es como muy forzado, es un condicionamiento operante, desnaturalizador, yo qué sé. Pero esto sigue estando en auge. A la gente le encanta ver cómo el perro le hace caso. Porque si yo vuelvo a mí, a mis principios, y recuerdo la emoción que tenía cuando hacía estas cosas, nos encantaba, nos encantaba. Pero cuando luego descubres cómo meterte la madriguera del conejo, es decir, aprender a entender al perro natural, porque tú eres subcondicionante, orgánico, con tu estado de ánimo. Nosotros hablamos de todo el perro con nuestro estado de ánimo. Como decimos en el docucurso, por cierto, ya sabéis que podéis comprarlo, dejaré abajo también el número de descripción, está por todos los lados, el documental que hablamos de eso, del poder del convencimiento, de poder hablar con los animales con tu esencia, con tu manera de ser. Desde tuyo interno. Con tu manera de controlar tus emociones sin caer del antropomorfismo. Al final, esto es una antinatura, puesto en escena con los animales. Muy bien, Borja. Yo creo que el mensaje ha quedado claro. Hasta aquí está el tercer capítulo. Y dejadnos en los comentarios si vosotros practicáis estas cosas. Exacto, exacto. Y si os gustaría que aclarásemos alguna cosita, o si para el siguiente vídeo, que analicemos algún... cualquier vídeo que veáis por ahí, o lo que sea, o dudas, nos dejáis aquí abajo, por favor. Y encantados contestaremos. Los haters también podéis dejar, que nos reímos mucho con vosotros. Haters, vamos, son haters. Si quieres a tu perro. Aprende lo que piensa. Un abrazo, familia. Chao. Chao.